La comisión directiva que me acompaña y agradecer siempre, como digo, a todos ellos. Pudimos organizar este año también la cena de fin de año, la cena de despedida de fin de año, que la vamos a hacer el 15 de diciembre en el Club de Abuelos San Carlinos, a partir de las 21 horas. Estuvimos haciendo ahí, como digo siempre, números, porque se trata de... Está complicado ahora, ¿eh? Sí, la verdad que está muy complicado, pero bueno, hemos hecho unos movimientos, por así llamarlos, con anticipación y pudimos este año, que es muy complejo para todos, obviamente, no es ajeno el gremio a todo esto, ¿no? Porque estamos dentro de este barco, como quien diría. Así que, bueno, quería informar eso, que el 15 de diciembre vamos a estar haciendo la cena de despedida de año, a partir de las 21 horas en el Club de Abuelos San Carlinos. Teniendo en cuenta la situación económica, ¿se puede reemplazar la cena por otro beneficio para el afiliado? Sí, y siempre lo pensamos, siempre pensamos en que se puede reemplazar por una ayuda económica también. Pero por ahí el empleado mismo nos hace saber que quiere tener su fiesta, es como ya diría como una tradición. Y eso, cuando vamos por planta y lo hablamos, y más de todo cuando va llegando la fecha de fin de año, se acerca la pregunta, ¿che, van a hacer la fiesta? ¿No la van a hacer? Se están esperando. Sí, están esperando la fiesta. Es como una descarga tierra, diría yo, como esa fiesta para ellos. Pero sin dudas, y esto no es más que también, como decimos siempre, es escucharlos a ellos, es lo que ellos por ahí quieren. Sí, este año la cena, la verdad que es un esfuerzo muy importante, digamos. Pero obviamente si el afiliado en algún momento diría que la reemplacemos, se puede, pero totalmente reemplazarlo de otra manera, porque el costo por ahí de hoy por hoy de hacer, de realizar una fiesta, como todos saben, no es fácil. Así que, pero bueno, eso son decisiones por ahí también del empleado que escuchando siempre, como todo lo que hacemos Marisa... Siempre, siempre escuchando. Siempre escuchando al compañero lo que quiere, pero... Viste que se junta todo ahora, todas las fiestas, actos de egresado, cena, etc. ¿Qué pasa con aquel afiliado que de pronto tiene ganas de venir y, bueno, se ve imposibilitado dentro de un cierto horario? Sí, sí, por ahí viene el afiliado y dice, uy, justo esa cena la tengo en la colación de mi hijo de primario, de jardín o de la secundaria. Bueno, nosotros ya lo habíamos implementado también el año pasado, porque mayormente ese tipo de colaciones, más de todo en la parte primaria y de jardín, digamos, terminan temprano, por así decirlo, 12 de la noche, una de la mañana. Implementamos una tarjeta de trasnoche que el afiliado, ya sabiendo que no va a poder participar de la cena misma, viene y retira una tarjeta de trasnoche que, con solo presentarla en puerta, puede ingresar a compartir con sus compañeros el resto de la noche y puede participar también de la fiesta de fin de año, de su fiesta, ¿no?